¡Buenos días gente! Bienvenido a mi canal de YouTube. Hoy día vamos a ir a hacer un pequeño rodaje de 10 kilómetros. Nada duro. ¿Por qué? Porque bueno, también es lo mismo. Vengo toda la semana trabajando, con lo cual vamos a darnos un poco, un poco, un poco, un poco de margen, ¿vale? Para empezar a hacer este entrenamiento. 10 kilómetros, tranquilo, todo llaneante, todo tranquilo. Haremos grabaciones también, activaremos la camarita de 54.000 y nos llevaremos con nosotros también de avituñamiento un poco de nueces, un híger para la vuelta y las gafitas y loco. Todo, todo muy tranquilo. No nos vamos a matar el día de hoy. Siendo domingo, luego a casa, vermo y día de familia. Tranquilitos. Ya hemos hecho los 5 kilómetros y ahora nos vamos a probar esto, el gel Enerville. Los he probado alguna vez, ¿vale? Sí quedan un poco de enchufón y tal, pero tampoco es tan heavy como aquel de My Brother que probamos la última vez. Vamos a probarlo, vamos a ver qué tal resulta esta vez en estos 5 kilómetros de vuelta y a ver cómo tira y tiene 25 miligramos de cafeína. Y hacemos review del famoso gel Enerville. Basura para cinturón, Salomon y a guardar, chavales. El efecto del otro creo que fue más rápido, no sé. Pero por ahora, MyProtein va ganando. No lo he dicho antes cuando hice el recuento de material que íbamos a sacar, pero en un principio también nos hemos traído el cinturón Salomon. Y después de correr, me vamos a poner. Me vamos a poner. Chiquitito. A ver, no molesta, va bien, ¿eh? Pero salimos con la botella de 500 mililitros softflask. Y la verdad que la botella de 500 mililitros softflask rebota mucho. Como he dicho antes, tendría que comprar una botella dura, rígida, de 250 para ver qué tal. Vaya, repechón. Nos acabamos de meter. El gel va ahí ahí, ¿eh? No me ha dado ningún subidón todavía. Faltan unos 10 minutos más. Buen día. Hola. Hola. Es que, ¿veis gente? Haciendo cosas igual que tú un domingo por la mañana. No sé usted, pero a mí me parece genial. Que haya más gente y también les gusta practicar deporte, salir a caminar, correr, tomarse algo. Pero ya por lo menos soy yo de casa. Mis negros en el sofá, no. En el sofá, no, por favor. No sirve para nada el sofá. Sino para el recovery después de una buena carrera. O después de un buen entrenamiento. ¿Qué pasa, mi gente? Hemos llegado a correr los 10 kilómetros y... Cinturón Salomon Push Belt. Se ha comportado a la altura. Más no con esto dentro, ¿vale? Cinturón Salomon, muy bien. Funcionando perfecto. Se queda con nosotros para salidas cortas. No puede ser para salidas largas, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque primero es un cinturón. A ver, con esto... O bien lo llevas para llevar los palos. Si no te compras el car-cac para meterlo dentro del chaleco. Pero en un principio... Habitamento. Nada. No hemos utilizado nada. Gel Enerbit. No está mal. Muy espeso. Muy, muy, muy espeso. Te lo tomas y te tienes que tomar por lo menos 250 mililitros de agua. Con lo que te lleves, mejor que te lleves el de 500, aunque te bote. Porque si te lleves el de 250, te tomas toda la reserva de agua que tienes, ¿vale? He enchufado. Yo no lo sentí. O sea, no lo he sentido ni hasta ahora. Estoy ahora en casa y tampoco lo he sentido. Me lo he tomado a los 5 kilómetros. De los 5 kilómetros hasta los 10. Que hice que fueron 5 kilómetros. Han pasado 30 minutos. Han pasado 20 minutos, perdona. Porque ha sido por monte. Y he sentido... Bueno, un pelín. Un subidón. Pero nada. Tampoco funcionó. Entonces, tengo más, ¿eh? Vamos a seguir probándolo para ver si puede ser que sea por el día. Pero es raro. Porque este que probamos la última vez. Funcionó de perlas. Puedes sentirlo. O sea, se siente cuando un gel funciona. Se siente y muy líquido. Con lo cual, perfecto. Así que, bueno. Señores. A la ducha. A bañarnos. Y a tomar el vermouth. Un pequeño vermouth para comer. Qué rico ver. Un vermouthito. Pedazo de día el día de hoy. No es verano porque hace frío, ¿eh? Pero... Un poquito más de grado. Aquí está la camisa. He visto gente metiéndose el agua.